Dos artesanos que además de creadores son padres. Ellos han traído a esta feria su obra. Traigo lo ya tradicional, el mueble grotesco, bien cómodo, bien utilitario, bien decorativo. Tengo juegos de comedores, tengo juegos para terrazas, tengo varias piezas que pueden ser del agrado de la familia cubana. Para nosotros es un placer estar aquí de nuevo, una vez más, participando en la feria. Nosotros tenemos buena clientela, llevamos ya unos años de experiencia viniendo aquí a La Habana. Contamos con un buen público que nos aceptan y nos buscan feria tras feria por nuestro producto y por la garantía que se le da, por la aceptación que ha tenido. En La Habana se celebrará hasta el día 18. Más de 80 stands con presencia de alrededor de 60 creadores de las diversas manifestaciones se dan cita en la Estación Cultural de Línea y 18. Como en ferias anteriores, repiten una decena de nuevas formas de gestión no estatal. Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la feria provee a la población un conjunto de bienes y servicios de alta calidad. En la Feria Nacional de Artesanía Arte para Papá se permite el pago electrónico. El público capitalino puede llegar todos los días a su sede, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El precio de la entrada tiene un valor de 20 pesos, moneda nacional.